La primera valoración realizada por la Ejecutiva Provincial de Izquierda Unida ha asegurado que los resultados obtenidos en la provincia hacen que la formación siga muy viva en contra de lo que auspiciaban algunos sondeos preelectorales. Cárdenas ha asegurado que se han cumplido los objetivos marcados en la campaña, aumentar el número de alcaldes, consolidar a Izquierda Unida y las grandes ciudades y seguir marcando su presencia en la Diputación Provincial. Sobre los posibles pactos de Gobierno, el coordinador general ha afirmado que los votos de Izquierda Unida están disponibles para que los gobiernos del Partido Popular no continúen en los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Nuestros votos están ahí. Ahora lo que hace falta es que el resto de las formaciones políticas de la izquierda se pongan de acuerdo. Por eso digo, tomamos la iniciativa y lo decimos con claridad. Y esperemos que en este caso levantemos el puerto y el PSOE tengan la misma predisposición porque lo otro sería difícil entender que llevemos un año hablando de un discurso, un discurso, un discurso y cuando llegue el momento no nos pongamos de acuerdo. Y sobre todo se da un escenario, no en el puerto, pero en Cádiz, en otro sitio, que ya no se trata de… hay que desbancar a la derecha para que sea un alcalde siempre del PSOE. Hay sitios donde ya no es así.